¡Suscríbete al canal! Mañana, hoy no, mañana. Hablaremos un poco, porque me lo habéis pedido en comentarios, de cómo ver qué niveles son. Ahora, de base os voy a decir, si tenéis que estar, yo personalmente, si tengo que estar una moneda, evidentemente hace tiempo, y ya lo vengo diciendo hace bastante tiempo en el canal, el dólar. El euro se va a seguir depreciando, con lo cual no tiene ningún sentido, ningún sentido, no es más que estar perdiendo dinero, estar en dólares, o sea, en euros, perdón. Con lo cual, a partir de ahí, cada uno que haga lo que le salga del mino, como siempre digo. Punto número dos. El mercado se referencia al dólar, no al euro. Entonces, lo que haga el dólar es lo que nos importa. El euro vendrá detrás. Algunas veces hay figuras que se nos adelantan en el euro, o se nos adelantaban antes, ¿vale? Porque era el que más valor tenía y tenía su rollito. Pero ahora eso está cambiando, con más razón para tener el ojo en el par contra el dólar, o contra el títer, me es indiferente. Creo que es un error que estéis trayando contra el euro. Creo que es un error que estéis manteniendo lo que tengáis en liquidez en euros. Pero bueno, cada uno es cada uno y es muy personal lo que cada uno quiera hacer. De todas formas, mañana, ya os digo, explicaré un poquito más extensivamente, porque es domingo, final de fiesta, lo he dicho, elecciones en Italia, y al final, pues bueno, hay cosas que están un poquito por encima de lo que está pasando. Bien, aquí tenemos, ahora vamos a ver cómo está Bitcoin, que está bastante tranquilo el fin de semana, se ha movido más bien poco. Y bueno, decía Benjamin Franklin, el que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre. No, de esperanzas significa estar esperando a que algo ocurra. No, yo es que tengo esperanza en que yo tengo la creencia de que yo que... No, no, hay que basarse en realidades, en las cosas que realmente pasan en el día a día, no en la esperanza de que, uff, como sigamos rezando a Dios, de que las cosas vayan a cambiar, estamos jodidos, ya lo digo yo. Respetando a todo el mundo sus creencias, pero nada tiene que ver con lo que está pasando. No marca los tipos de interés, no marca la retrocesión en los mercados, no marca lo mal que lo hacen nuestros políticos. Entonces, y hay gente que me decía, joder, es que esta norma de hacienda en la que tenemos que estar, que si cada vez que hacemos un cambio de moneda hay que declararlo, hay que tal, hay una permuta con lo cual hay que declararlo, es imposible de cumplir. Y yo os digo lo que decía Hitchens, el principio esencial del totalitarismo consiste en promulgar leyes que sean imposibles de obedecer. Y por ahí empiezan las cosas. Y si tienen que empezar por leyes fiscales, empiezan por ahí. Aunque ya hemos visto leyes que se están aprobando, que son imposibles de cumplir. Por otra parte, estamos viendo como la propia Unión Europea está empujando a países de la Unión Europea, países a los que ha atraído para tener su poder, para hacerse más grande. Los vuelve a empujar contra Rusia. ¿Por qué? Que quieren volver otra vez a los dos bloques europeos. No les interesa y han dicho, es que se vayan con Rusia, así que ahora vamos a Rusia y ya está. No sé, hay tantas cosas que se están haciendo mal, a mi modo de ver, mi humilde modo de ver, no teniendo ni idea de esa política, pero viendo cosas muy raras y cosas muy parecidas a lo que ha pasado en los años 20 y 30 del siglo pasado, empiezan a parecerse tanto que miedo me dan los 40. No sé, pegarle dos vueltas si ya me contáis qué es lo que pensáis. Entonces, también esta semana hablaremos cuál es el objetivo real de todo este movimiento. Y ya os digo yo que Rusia no es. Hablaremos de ello. De momento vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver qué posibilidades tenemos de un rebote esta semana. Esta es la que viene, pero vamos, yo creo que más bien esta. Y bueno, por aquello de esos puntos dulces que tenemos en los gráficos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si mi niña dice que te suscribas y te dale a la campanita, pues será por algo. Y como decía, dedo arriba, dedo arriba, abuelo, dedo arriba. Pues eso, dedo arriba. Bueno, dedo arriba si te gusta, si no dale al dedo abajo, da igual, eso no importa. Bueno, Bitcoin. Fin de semana más o menos tranquilo. Nos hemos movido en un rango más bien chiquitito. ¿Vale? Vamos a estirar este TP1. Vamos a seguir estirándolo, que si no se nos va a ir desgastando. Menos mal que los dibujos son casi, 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 casi gratis. Bueno, importante, ¿vale? Dentro de todo este movimiento que hemos hecho, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que vemos aquí? Nuestro querido RSI. ¿Vale? Un toque, vamos a ajustarlo bien. Ahora que lo ponemos así en grande para verlo. Lo ajustamos bien, tenemos un toque. Dos toques. Ahí estamos intentando romperlo, ¿vale? RSI en cuatro horas. Bitcoin contra el títer en Binance. Donde más volumen hay, ¿vale? Si lo rompemos, podemos irnos a la parte de abajo. Sobre venta, otra vez. Y, bueno, pues, personalmente, ¿qué creo? ¿Vale? ¿Qué creo? ¿Y qué sería más favorable? Muchas veces os digo, hay que ver el mercado como ese gran hermano en conjunto, que al final tiene que pensar qué es más favorable para mi posición. Y yo, personalmente, creo que lo más favorable ahora mismo para el mercado es una caída, ¿vale? Zona de 18 mil y pico, 18, la que le lleve otra vez a la sobreventa en cuatro horas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues, por lo que os decía el otro día, cuando cerramos, vamos al SP500. A ver si me deja. Vamos al SP500. Dentro de un rato abrirán los mercados en Estados Unidos y veremos qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con el SP500 en una hora? Bueno, llegó a una sobreventa importante, tocó a la sobreventa, ha estado arrastrándose por la parte inferior. Puede seguir arrastrándose, ¿vale? Eso no nos quepa la menor duda. ¿Qué le pasa en cuatro horas? Pues, igual que está metido dentro de una sobreventa importante y sigue cayendo. ¿Y qué le pasa en diario? Pues, que ya le queda poquito, ya le queda poquito para llegar a esa sobreventa. De hecho, está en un punto histórico en el que aquí reboto, aquí reboto, aquí reboto, ¿sí? Entonces, tanto, mira, vamos a ver, por ejemplo, este rebote, ¿vale? Que tocó una y dos veces, más o menos en el mismo nivel. Y, plaz, un 11%. Cuidado que un 11% en el SP500 es un mundo. Bien. Otro punto, aquí. Pues, venga, desde estas zonas, vamos a coger abajo, vamos a coger estos dos puntos ahí que visita varias veces. Un 8,78%. Otro mundo. Bien. Otra parte que donde estuvo en esta sobreventa. Después, fijaros, ahora vamos a fijarnos en la figura que hizo, ¿vale? Pues, desde la parte inferior, un poquito más abajo, pero bueno, da igual. Un 18%, que es mucho, muchísimo decir en el SP500, ¿vale? Ahora, se nos junta que está en la misma zona de RSI y, además, está en una postona de posible figura de doble suelo. Con lo cual, cumple con figura chartista, cumple con RSI. Por un lado, pero, pero, cuidado, ¿qué hemos visto en las veces anteriores? Bueno, veis aquí que tenemos este punto, con un toque a esa zona, sube un poquito, vuelve a caer. Sube un poquito y vuelve a caer, busca un poquito más abajo. Es decir, que desde donde ha cerrado, debería subir y volver a caer, para buscar otra vez, como mínimo, el precio de esa mecha. Y a partir de ahí, poder rebotar. Es posiblemente lo que haga. En este punto, tres cuartos de lo mismo, hizo un suelo aquí, ¿vale? Subió y volvió a caer con un suelo un pelín más abajo, haciendo esta figura de W también, ¿vale? Esta W es más chiquinina, esta es un poquito más gordita, ¿vale? Ahora, ¿aquí qué pasó? Pues que tuvimos otra W, como un toque y otro toque. Un punto aquí, otro aquí. Inclusive, dentro de este, tenemos un punto aquí y otro aquí, que visita el mismo punto. ¿Sí? En esta y esta. W para arriba, ¿vale? Una más grande, W para arriba. Y creo que eso es lo que debemos de esperar en este movimiento. Para que Bitcoin no se atrase y se ajuste a mercado, creo, mi humilde opinión, ¿vale? Pensando, como ese gran hermano del mercado, creo que ahora deberíamos irnos para abajo. Por lo menos, hasta encontrar en una hora también una sobreventa. Una sobreventa importante que haga que la de sobreventa de cuatro horas también, oye, pues se vaya. De tal forma que entre mañana y pasado se conforme una zona en la que podamos rebotar hacia arriba. ¿Vale? Si esta idea te gusta, ponme un comentario, dale la manita arriba y, oye, venga, os dejo pensar unos segundos para que le deis. Venga, dale, hombre. ¿Ya? ¿Ya lo has dado? Venga, vale, pues seguimos. Dicho esto, vigilar muy bien, ¿vale? El RSI en cuatro horas. Ya sabéis que a mí es el que más me gusta. Una vez muy bonito, si estás haciendo unos futuros muy, 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 muy cortos de espacio de tiempo. Ahora, también porque creo que deberíamos bajar en Bitcoin. Pues otro motivo más. Tenemos un canal con un toque en la parte de abajo, otro toque en la parte de arriba, otro toque en la parte de abajo, otro toque en la parte de arriba. Y aquí no hemos tocado en la parte de abajo. Pues a lo mejor teníamos que buscar la parte de abajo. ¿Qué sería? ¿A qué sería igual tocar la parte de abajo? Pues a visitar realmente este suelo. Inclusive hacerlo un poquito más abajo, un suelo un poco más, un poquitito más abajo para luego rebotar. Y realmente, y tener un doble suelo de verdad. ¿Eso no saldría a rebotar? Bueno, por lo menos, por lo menos, hasta la parte de arriba del canal. 21 mil y pico. Bueno, pues no estaría nada mal. Yo creo que un rebote de 17,5 mil a 21 mil, más o menos, ¿vale? Sería bastante bueno. Que luego se va más arriba porque es fantástico. Muy bien. Pero, ya os digo, que como hagamos un rebote sin haber ido donde teníamos que ir, ya sabéis que eso después se paga. Eso se paga y se paga con sangre. La fama cuesta. En diario. ¿Qué pasa con Bitcoin en diario? Vamos a repasar todas las opciones. Pues mira, una cosa muy buena. Muy, muy buena. Vamos a quitar los dibujos. Ocultar dibujos. ¿Por qué? Porque quiero que vea el volumen, ¿vale? Es decir, hemos, en toda esta zona, desde que caímos a 17, el volumen ha ido subiendo poco a poco. Subiendo, 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 subiendo. Tuvimos, recordar que yo decía, esto es una fase en la que se está distribuyendo. Para mí era bastante claro. Y caímos. ¿Sí? Al principio, además del precio hemos caído, al principio otra vez. Después de, te vas a comer mierda, 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 no la hemos comido. Bueno, ¿ahora qué está pasando? De momento, ha habido una zona en la que sí se ha empezado a acumular. ¿Vale? Tenemos una zona acumulativa bastante clara. Ahora me mosquean estos últimos días. ¿Qué significan estos últimos días? Es decir, lo que ha sido prácticamente desde el 20 de septiembre, 20, 21, 22, 23, 24, 25, me ha mosqueado. Pero, vamos a ver cómo es lunes, martes, miércoles. El martes creo que ahora la pago el algo de las criptomonedas. Es importante, bastante importante. Porque lo que la FED opine, diga, cara al mundo cripto. Por lo menos Bitcoin, Ethereum, ¿vale? La base, creo que es bastante interesante. A partir de ahí, bueno, pues ya veremos a ver. Pero esperemos que aquí nos empiece a formar otra zona, otra fase de distribución. Igual que la que se formó aquí. Porque lo que haría sería enseguida hacer otro escalón. Podemos subir un poquito, lateralizar y volver a hacer otro escalón. En principio, tenemos bastante pinte. Y si las cosas no se dan mal y seguimos como esta fase de acumulación. Ahora vamos a ver qué pasa en esta semana. Bueno, pues ver si podemos subir a la zona o intentar, por lo menos, la de 22. La de 25 ya veremos. De momento la de 22. Y poder hacer una zona horizontal en la que acumular sería bueno. Pero si empezamos a ver demasiada distribución con este tipo de velas rojas tan chiquititas. ¿Veis todas estas velas rojas pequeñitas? Con todo este volumen. ¿Tan grande? ¿Vale? Era un volumen muy grande para lo que había habido anteriormente. Y muchas velas pequeñitas. Es decir, en un tramo muy pequeñito de precio. Os estoy soltando ahí un volumen que flipáis. Es decir, eso es para vosotros. Y al final por eso caímos. ¿Vale? Entonces, os lo digo para que muchas veces veáis e interpretéis lo que es una distribución. Fijaros como aquí sube el volumen y cae el precio. Durante tantos días. Sostenidos. Dices, lo vais a comer con patatas. Y efectivamente, al final lo comimos con patatas. Pero esta fase puede ser diferente. Vamos a ver si realmente empezamos a generar una acumulación o una segunda distribución. Con lo cual enseguida tendríamos un escalón. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. De momento sigo pensando lo que os he dicho. Un escalón abajo, ahora mismo una caída, sería ideal para poder tener un rebote acompasado al del SP500. Porque si no es así, esas veces que el SP500 empieza a subir y Bitcoin no subir, Bitcoin no subir, Bitcoin no suben. Porque tiene ese retraso y no es tan importante dentro del mercado como pueda ser el SP. Y eso es una realidad. Nos guste o no nos guste. Porque es muy pequeñito. Tener en cuenta que cualquier empresa de las gordas del SP500 vale más que Bitcoin. Que todo el Bitcoin. Entonces, esto... Una cosa es precio, tiene un precio. Y otra cosa es valor. Bitcoin tiene un valor enorme, pero la realidad es su precio. Y tenemos que ser realistas. Bien, dicho esto, evolución de Bitcoin, para mí, debería bajar el TP1 para luego intentar rebotar otra vez a la zona de los SP500, al 50% del canal. Sería ideal una caída a la parte inferior, toque, toque, un tercer toque, en la zona de 17,5%, donde hicimos solo la vez anterior, para luego poder rebotar. Si hace eso, fantástico y bienvenido sea. Si no, lo podremos pagar después. Bien, Ethereum, tres cuartas de lo mismo. Necesitamos que vuelva a hacer aquí una figura de doble suelo, hacer un puentecito, uno o dos días, para luego intentar reportar al 50% del canal. El total market, pues hoy perdiendo un poquito. Es domingo, no pasa nada. Vamos a ver cómo cierra. Y la dominancia de Bitcoin ha intentado ir al alza, pero bueno, se está desinflando un poquito. Cosa que sería bastante buena, sobre todo para que gente que tenga algunas altcoins con las que no esté muy contenta, pues pueda intentar salir, sobre todo si las tiene contra Bitcoin. Si tenéis altcoins contra el dólar y no os gusta la posición en la que tenéis, siempre os podéis salir contra Bitcoin, contra Ethereum, contra cualquier otro par. Es decir, tener en cuenta que comprar una cripto en dólares no os obliga a venderla en dólares. Esto es un concepto que tenéis que tener muy claro y hay muchísima gente, más de lo que os imagináis, que no tiene claro este concepto. Yo puedo comprar Bitcoin o una altcoin, cualquiera, contra o con dólares y venderla contra lo que a mí me dé la gana. Bien sea contra Bitcoin, bien sea contra Ethereum, bien sea con BNB, no me importa. La puedo vender contra el par que a mí me dé la gana con el que más me convenga en cada momento. Bien, el oro, bueno, pues fin de semana, a pesar de ser fin de semana, que suele estar bastante planito, bueno, pues ahí sigue, planito, 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 pero ayer intentó hacer una jugadita y se vino abajo otra vez. Así que, bueno, algo bastante normal. Y en cuanto a las altcoins, bueno, Alguaran está haciendo aquí una zona en la que puede venir luego arriba. Los que lo hayáis aguantado desde que lo dije, enhorabuena. Bien, pues INJ haciendo un 17,5%, muy bien, igual, tres cuartos de lo mismo, pienso que se puede ir a la media de 200, a poco que el mercado vaya bien esta semana. Atom, 6%, ¿vale? Aquí lo tiene un poquito complicado, parece que se le está resistiendo mucho a la media de 200, necesita un impulso más. ¿Qué impulso necesita? Pues que Bitcoin realmente esta semana suba. Si Bitcoin esta semana sube, las altcoins van a meter un pepinazo importante. Filecoin, tres cuartos de lo mismo, es decir, en el momento que pase la EMA20, si el mercado va bien, PLAV, se nos va a venir hasta estos máximos, hasta la zona de 9,42. Compound, tres cuartos de lo mismo, un 4% que ha subido hoy, hoy, está haciendo después de esta subida una banderita, zona de descanso, para intentar después atacar la zona de 71,5, perdón, 75,5. Maker, igual, o sea, en general están todas las altcoins diciendo, pasó a la EMA20, de las que no está más arriba, y a ver si Bitcoin reacciona, ¿vale? Mientras tanto, pues mientras puedan hacer esa banderita sana, muy buena, de espera, a ver qué narices pasa con los mercados tradicionales, si realmente se produce este rebote en el SP500, que podría ser bastante bueno, bueno, y bastante probable, ¿eh? O sea, de momento, si este rebote se produce, yo me iría, ¿dónde? Pues aquí, veis esta zona de apoyo, la zona de 3.800, 3.900, perdón, 3.900, efectivamente, y como segundo objetivo la tenemos aquí, en la zona de los 4.100, ¿vale? Más o menos. Aunque la zona de 4.000 ya sabemos que es una zona que es muy psicológica, pero también hemos visto que tampoco ha hecho ninguna paradigna en la zona de 4.000 apenas, ¿vale? Creo que 3.900 es bastante más importante y 4.100 también, ¿vale? 3.900 es 4.100, esos dos puntos son súper importantes. Y un rebote desde esta zona a la zona de 3.900 estaríamos hablando de un 6% y a la zona de 4.100 estaríamos hablando de un 12%. ¿No es un gran rebote? No. Pero para el resto de mercados es la pera, porque si el SP500 sube un 10%, ¿cuánto sube Bitcoin? Eso, justo lo que estabas pensando. Bien, pues vamos a terminar por hoy con Bitcoin. Vuelvo a insistir, si el vídeo te ha gustado, dale un like, compártelo, que haya más gente que sepa que existimos. Aunque estamos un poquito zumbados y muchas veces somos incomprendidos, pues aquí estamos. Bueno, de momento la vela de 4 horas me quiere hacer un poquito de caso, irse para abajo, 8 minutos queda para el cierre. Importante, ¿cómo es la apertura? Muy importante estaros atentos a ver qué pasa. Tengo bastante curiosidad por ver qué pasa, pero creo que eso lo vamos a ver a lo largo de mañana, por eso quiero esperar a mañana a explicar el tema del euro y el dólar. ¿Qué pasa con las elecciones en Italia y cómo afectan eso al valor euro-dólar? ¿Qué piensa el mercado de ese futuro? Y bueno, sobre todo, pegadlo dos vueltas. ¿Por qué pensáis que la Unión Europea está arrastrando a países hacia Rusia otra vez? Como que si los quisiera quitar de en medio. Venga, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.